Bueno, pues desde que me monté por primera vez en una moto, sabía que esto era lo mío. Hubo un tiempo en el que lo tuve que dejar, pero yo solo quería volver. Ya empecé a entrenar fuerte, empecé a competir y ya sabía que esto era mi futuro. Pues yo creo que es dedicación, fuerza y no rendirse en algo. Soy trabajador y buena persona. De aquí a cinco años me veo en motocerbie. Bueno, mi consejo para los que están empezando es que nunca se brindan, que entrenen como nunca, como en un día se pueda acabar. Y nada, que se le escucha, que se le pase. Los dos valores que comparto con SolUnion son el trabajo en equipo y la fortaleza. Somos impulsos. Gracias. Gracias. Gracias.